Hola, soy Sofía y esto es The Biololista Prentice. Pokémon Go. Esta aplicación que está haciendo sensación en todo el mundo, la cual consiste en ir atrapando pokémones desde tu celular de manera digital, entrenarlos y literal te los puedes encontrar en cualquier lado. En serio, en cualquier lado. De manera oficial este juego ni siquiera ha llegado a México, pero pues eso como país no nos ha detenido y medio mundo ya lo tiene, menos yo por alguna extraña razón. Ok, ok, vamos a calmarnos. Y pues el punto de todo esto y a lo que voy es que los biólogos ya hacemos esto desde hace mucho tiempo, antes de que fuera cool o estuviera de moda. Y si es así de divertido, ustedes ni siquiera saben de todo lo que se están perdiendo. Así que si eres fan de Pokémon, muy probablemente ya tengas este juego y estés obsesionado con atrapar la mayoría de Pokémons... ...o Pokémones... ...Pokémones que puedas. Así que aquí te tengo 10 razones por las cuales la entomología que es el estudio de los insectos es como Pokémon pero en la vida real. Los Pokémones y los insectos pasan por una metamorfosis, o sea que quiere decir que los insectos que son olometábolos, los cuales tienen un ciclo de vida completo, se transforman de estadios inmaduros a adultos, pasando por diferentes fases. Estos estadios usualmente incluyen huevo, larva, pupa y el adulto, y es así como si fuera el ciclo de vida de una mariposa. Los biólogos hacemos salidas de campo siempre tratando de encontrar nuevas especies y colectando nuevos ejemplares. Los insectos se encuentran en cualquier continente del mundo y a veces ciertos lugares van a tener insectos que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Existen 17 lugares megadiversos que contienen el 70% de la diversidad del mundo, como México. Así que normalmente los entomólogos pues tienen que viajar a estos lugares para colectar especímenes, para estudiarlos, y a veces se encuentran con que estos insectos son nuevos para la ciencia. Se usan métodos específicos de colecta para las diferentes especies. Así como las pokebolas se utilizan para atrapar a los pokemones, para colectar insectos se usan diferentes trampas o herramientas de colecta dependiendo de la especie, como puede ser una red entomológica, una trampa de luz o inclusive con feromonas. Muchas especies salen o las encontramos en la noche. Y así es, muchas especies de insectos y de pokemones son nocturnos, que esta hora pues es cuando los insectos pueden evadir a sus depredadores y además muchos de estos insectos son atraídos por la luz. Así que los entomólogos pues usan trampas de luz, normalmente con luz UV, para atrapar a estas especies cuando aterrizan en una sábana blanca. Pokédex para insectos. Cada científico usa catálogos o récord de especies que llevan colectadas o descritas. Existen las famosas guías de campo o bases de datos en línea que contienen datos como si fueran Pokédex. Inclusive se encuentran datos como la distribución, los datos de colecta, la altitud e incluso el tipo de ecosistema donde podemos encontrar cada uno de estos insectos. Por ejemplo, hay uno de Australia que se llama Atlas of Living Australia, que es ALA. Y el otro sería Global Biodiversity Information Facility, que también está en internet. Y en México de hecho tenemos una que es una plataforma creada por la Conavio, que se llama Naturalista, que es una plataforma donde las personas van subiendo sus fotos y los demás usuarios les van ayudando a describirlas o saber qué especie es. Y este sería así como nuestro tipo de Pokédex. Puedes mandar especímenes a profesoras, a museos o a universidades. Y pues normalmente los especímenes son mandados a colecciones de insectos en museos y universidades donde son preservados, identificados, etiquetados y almacenados. Este proceso se conoce como curar y es esencial para documentar y preservar la biodiversidad de la Tierra. Es así como esta colección que tengo aquí atrás. Esos venían siendo como mis Pokémon. El desarrollo de nuestra civilización nos está llevando a la pérdida de hábitat y a la potencial extinción de especies. La urbanización, el cambio climático, la introducción de especies invasoras está contribuyendo a la destrucción del hábitat y la pérdida de especies. Pero pues si nos preocupáramos, aunque sea tantito, por cuidarlos y cuidar nuestro medio ambiente, podemos ayudar a conservar nuestra biodiversidad y podemos dejarles algo a las futuras generaciones. Hay muchísimas especies que están esperando ser descubiertas. Y si tú pensabas que 700 especies de Pokémon en ser una cantidad bastante grande, pues déjame decirte que hay más de un millón de especies de insectos conocidas hasta ahorita en el mundo, pero se cree que hay más de 30 millones de especies de insectos que no han sido descubiertos ni descritos. Así que pues necesitamos de todos los que se dedican a esto, atraparlos y a describirlos a todos. Los científicos estiman que hemos descrito solamente como el 25% de la vida en la Tierra, además pues de todas las especies que se han extinto hasta este punto y que ni siquiera se les ha podido dar un nombre porque pues ya no existe. Ahora imagínense si existieran más biólogos, más naturalistas, más entomólogos, más ornitólogos, pues cuántas especies no podríamos encontrar y realmente no sabemos todas aquellas especies que no hemos ni siquiera descubierto. Si eres biólogo, entomólogo, ornitólogo o cualquier cosa que termine en ólogo y te dediques a todo esto, pues considérate un verdadero maestro Pokémon. Ir a la universidad todos los días, estudiar, prepararte, es como si estuvieras atendiendo a los gimnasios y estuvieras entrenando a cada uno de estos Pokémones, que en realidad pues eres tú practicando. Así que cuando ya recibas tu título y seas profesionista, te convertirás en un verdadero maestro Pokémon. Y si te sigues preparando, pues podrías llegar a ser el mejor de todos. Así que ya lo saben, estas son las maneras en que la entomología se parece al famosísimo Pokémon GO. Así que si van a jugar o van a descargar esta aplicación, tengan mucho cuidado, no se metan a propiedad privada, pidan siempre permiso y no anden haciendo cosas raras que pongan en peligro su vida. Recuerden que esto es un juego, son cosas digitales que no existen. Así que eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden pegarlo y compartírselo a todas las personas que les guste Pokémon. Y no se les olvide visitar TheViolistAprince.com Todas mis redes sociales donde me pueden seguir las dejo abajo en la descripción y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!